No sabía cuándo podría volver a decir esta frase, pero bienvenidos a un día de partido. Estoy sin mascarilla ahora, aquí bajada como la bufanda, porque evidentemente no hay nadie detrás y no me la pondría. Año y medio, gente. Año y medio. Por fin vuelve el público a los estadios. 532 días exactamente. Sin poder ir público a los estadios. Desde aquel día que se dijo que todo el mundo para casa y que a cuidarse, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bien, la jornada 1 contra el Club Deportivo Lugo, con José Lu, ya sabéis la ley del ex, espero que no se cumpla, pero la ley del ex siempre está ahí para el raro viedo, ¿vale? Tenemos a Mosa de pivot de izquierdo, cosa que no he visto hasta ahora, a ver si va a ser Mosa el nuevo coentrado y puede funcionar también de medio y demás, veremos. Y tenemos muchas ganas de entrar en el estadio. Un estadio totalmente renovado con el azul oscuro, con las escaleras pintadas con números, cosa que, bueno, el resto de estadios pues es normal, pero aquí no, ¿vale? Y tenemos la entrada ya dobladita en el bolsillo para entrar, por si acaso, por si acaso, no vaya a ser que el lector no lea lo que viene siendo, pues, lo del móvil, ¿no? Así que veremos qué pasa esta jornada 1. Por lo tanto, ¿qué os puedo decir? Bienvenidos a un sentimiento llamado Real Oviedo. Bienvenidos al Carro Star Tire. Bienvenidos al Carro Star Tire. Vaya tela, tío. Por fin aquí. Es azul, como la campaña. Aquí estamos, tío. Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira el panorama. Ode, dale, tío. Mira el panorama, tío. Estamos todos dentro. Esto es más azul que la hostia. Me encanta. Te ha reformado muy guay, tío. Muy, muy guay. Esto es una pasada, tío. O sea, después de tanto tiempo, después de 532 días, tío. Año y medio. Volver a estar tíos es una pasada. Es una locura. Es una pasada. Ya tengo mi entidad. Me han ubicado más o menos en mi asiento, eh. Hay gente que protestaba con... Lógicamente. Pero yo más o menos tengo mi asiento por aquí ubicado. Guay, tío. De hecho, más o menos sí que está por aquí. Yo me pongo normalmente para venir por aquí, tío. Y está más o menos ubicado. Ahí están. Ahí están saliendo. Mira. Está saliendo ahí para el banquillo. No sé si se ve. Pero está saliendo para allá para el banquillo. Qué ganes, tío. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! A todo esto. Esto se corta en cuanto sacan. Se corta lindo, eh. Que si no te vas, me revienta por todos lados. Más o menos 9.000, tío. Más o menos. Mira. Más o menos. Más o menos. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Volvete! 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 ¡Vamos! ¡Volvete! 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 ¡Gol! 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 ¡Siempre confiamos en Hillary Corner! ¡Siempre confiamos! ¡Volvete! 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 ¡Obé! 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 ¡Bien Samu, hostia! ¡Bien Samu! ¡Vamos! ¡Hostia, bien Samu! ¡Bien cojones! ¡Bien negro! ¡Bien! 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 ¡Bien Es de la primera parte buena, solvencia en defensa, Jimmy espectacular. Así en general, dos goles, mejor imposible, Viti y Joven. Viti y Joven, los dos goles, los más discutidos de la once, junto con Monsa. Monsa, bueno, al principio bastante perdido, ahora encontró un poco el sitio, pero muy buen partido. Queda gente por venir, muy buen partido. Muy buen partido. A ver si tenemos suerte, ganamos la primera jornada que hace... Añísimos que no ganamos la primera jornada. Al igual que cuando ganamos a Barcelona, que hacía 30, casi 40 años que no ganamos a Barcelona en su casa. A ver si Cicanda rompe otro maleficio. A ver, de momento tiene buena pinta. Espera el tapas a jugar, hace buena temperatura, la gente está respetada de todas las normas, insultos aparte. Perfecto, perfecto. De momento perfecto, cuando 5.200, muy buenos para ser el primer partido. Seguimos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Venga, hombre! ¡Que ganas de mi último! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Ojo, espera, eh! Mira que puede haber penalti. Tiene una pinta de que si va al monitor hay penalti. Como quita el penalti. ¡Pero qué, hermano! ¡Qué pitao! ¿Pero qué, mi madre pitao? Es que yo no vi nada. ¿Igual mano? Yo creo que sí que en mano. ¡Queo! ¡Queo! ¡Hostia, ya verá siete minutos pa' un... ¡Pero queo! Si tienes que verlo tanto no hay penalti, ¡eh, claro! ¡Chaval! ¡A que no pita! ¡Vamos, Femi! ¡Vamos, Femi! ¡Vamos! ¡Vamos, Femi! ¡Vamos, Joder! ¡Bravo! 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 Bueno, pues hemos terminado el partido. Ahora os daré mi valoración personal cuando vaya con los colegas para ir a tomar algo postpartido, como debe de ser. Pero tenemos a dos cracks por aquí, que tengo un canal de YouTube, que os lo recomiendo de verdad además, que se llama Revulsivo. Y que es el reflejo de cuando se hacen las cosas con cariño. Pero bueno, hoy nos va a ver mucho cariño después de un empate y después de ganar 2-0 la primera parte. Así que esperad, que cambio de cámara. ¡Nico y Lucas! ¿Y qué pasa? ¿Cómo visteis el partido, tíos? Primera parte muy bien, segunda parte vamos, asqueroso. Yo creo que lo que vimos todos. Pero bueno, sobre todo también te digo, muy contento de volver al altar, tiene un año y pico después. Y es uno de los pocos partidos en los que el resultado, a pesar de cómo fue, no me jode tanto. Después de haber vuelto al tardío. Sobre todo se disfrutó, porque parece que no, pero eran días y días y meses. Y el calor de la grada, y viéndolo por televisión. Y aunque nos han puesto hoy en la pecera, pues bueno. Pero estaba muy animado, la gente muy arriba, me ha encantado. 22 años después, seguimos sin ganar la primera jornada. Correcto. Pero bueno. Bueno, algún día acabará, pero bueno, espero que cuando volvamos en la jornada 3 ya, ganemos. Eso, lo importante es que no se ha perdido hoy la jornada 1, pero muy jodido por el 2-0 al principio, eh. También, también. Ya. Hay que ver las cosas positivas, al final yo soy muy así, muy positivo. Casi pudimos perder, eh. Ya, ya, por eso. Al final. Y digo yo, no nos pitan nada. Y cae Lucas, sí, sí. Madre mía. Bueno, pues nada. Gracias por opinar aquí en el canal, tío. Nada. Y lo he dicho. La gente que se suscriba al canal de Carlos, eh. Jajaja. Más os vale, eh. Que luego la gente no se suscribe, no puede ser. Más os vale, más os vale. Jajaja. Bueno, pues al final, jornada 1. No pasa nada por empatar, pero Ciganda, una pista. Cuando el equipo está fundido, cambias jugadores, ¿vale? Solamente eso. En fin, bueno, dicho. No pasa nada. No es un drama, no es una tragedia, no es nada. Hay cosas que mejorar. Tienen que llegar todavía jugadores. Quiero decirte dos que la primera parte... No pensaba yo que se nos iba a escapar del partido. Pero es que ya está empezando a hacer un poco clásico Ralo Vido, eh. Y más lo de la primera jornada, que sinceramente. La primera jornada llevamos a ganar veintipico años y va a seguir. Porque viene siendo un poco la tradición, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, amigos? ¿Qué vamos a hacer? Como Ascari Abandonal Tartiere. Y ya lo que hay, ya lo que hay poco a poco por las restricciones será mejor. Habrá más gente en el estadio, poco a poco, con calma, pero con paso firme. Así que... Yo aquí me despido. Muchas gracias por ver este vlog, que ha sido la vuelta al Tartiere. Me emociono al entrar. Las cosas que me emociono al entrar porque... Mucho tiempo. 500 y pico días, eh. Demasiado tiempo. A ver si el siguiente partido podemos puntuar fuera de casa, que es bastante difícil contra Almería. Así que... Nada. Como siempre, amigos, ya sabéis. Esto es Oviedo. Hay nubes detrás. Yo lo que hay. Como siempre, amigos, hasta luego. ¿Eh? Este escudo... Bien en lo alto. A la Oviedo. No hay tregua. Enriquealie. Y parta. Estak. Gracias por ver el video.